Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a la mejor clase del subfusil nuevo de la temporada número 5 de Call of Duty Modern Warfare barra Warzone Este subfusil llamado ISO no lo dan en el nivel número 15 del pase de batalla totalmente gratuito para todo el mundo Y bueno, supongo que a día de hoy ya estamos a 13 de agosto, supongo que todo el mundo ha tenido ya este arma A lo mejor no sabéis cuál es la mejor clase, la peor clase, qué asesorio le viene bien, qué asesorio le viene mal Yo ahora mismo la tengo actualmente en el nivel número 40, este subfusil, la verdad que me ha ido bastante bien He jugado muy cómodo con ella y es decir que me ha sorprendido Hay cosas que tiene a favor, cosas que tiene en contra La primera en contra, por aquí decirlo, después irnos con un buen sabor de boca para decir la clase de este arma Pues la primera sería en contra que este arma solamente va para cortar de instantes, totalmente No puedes ir a medias, simplemente a cortas, pasillos, callejones, cosas así o edificios ¿Vale? ¿Por qué? Porque tiene una cadencia muy alta Que eso es otro punto a favor y a la vez en contra porque ahora le viene este contra El cargador son de 30 balas, chavales Y eso no merece la pena tener un cargador de 30 balas Y el daño tampoco es que sea demasiado bueno ¿Vale? Pero es decir que como tiene una cadencia alta y un daño bastante bajo Al tener una cadencia alta escupe más rápido las balas, ¿sabes? Y puede matar enemigos más rápido Pero con ese cargador de 30 balas es una jodienda, sinceramente, una auténtica jodienda No, perdón, de 30 no, de 25 o 20 balas No me acuerdo exactamente cuántas balas eran Pero una auténtica locura, chicos, de baja, de verdad Pero bueno, después pasamos a otra cosa positiva ¿Vale? Vamos a irnos a punto positivo Que bueno, la mira metálica que tiene este arma A mucha la mayoría de vosotros os incomodará tener esa mira de la que tiene A mí me gusta, me va bastante bien, me incomoda Y no hace falta poner una mira ¿Punto a favor? Otro punto a favor, chavales, sería el tema de la cadencia Como he dicho, es un punto a favor y a la vez otro punto en contra Por este caso, para mí lo pongo a favor Y luego otro punto a favor que es el disparo desde la cadera Chicos, ya sabéis, disparar desde la cadera va muy bien Va muy fluido con este arma Y obviamente estáis viendo ahora mismo un game muy de fondo Jugando contra vos en el mapa de chismen o de cargamento Como estaréis llamando Para que veáis cómo juego con este arma Obviamente no ha tenido nivel máximo Pero aquí os la pongo perfectísimamente Para que le echéis un ojito a este arma Que va bastante, bastante bien Y a mí sinceramente me gusta muchísimo Yo he decidido que no he tenido ningún problema al poner este arma Y bueno, vamos a pasar a la clase, chicos Como ya sabéis, en este momento he creado dos tipos de clases Como estáis viendo en el arma, ¿vale? He creado dos tipos de clases Y una ha sido, bueno, dos tipos en verdad Tanto por tanto, porque digo que No, no, perdón, uno, uno Un tipo de arma, ¿vale? En este caso, le hemos puesto la mira, por ejemplo Puedes ponerle mira si tú quieres La mira telescópica, la mira ACO Como tú quieras, ¿vale? Yo es recomendable que le pongáis mira metálica O sea, no le pongáis ninguna mira Bueno, la mira de serie que viene en el arma Ponérsela, ¿vale? Yo muchas veces le pongo también la Viper Va muy bien esa mira Porque es muy limpia Y no te quita tanta visibilidad a la hora de apuntar Vale, en este caso, chicos Vamos a empezar por la bocacha ¿Qué le ponemos siempre? Si le quedo monérdico, ¿por qué? Porque me encanta tener Que la gente no sepa dónde estoy Ni nada de eso, ¿vale? Luego, obviamente Si son monérdicos, perdón Pues, ¿qué le va a dar? Le da alcance de daño Ya le estamos dando alcance A un subfusil Que le viene bastante bien Porque creo que es un subfusil Que tiene menos alcance Si no me equivoco Pero bueno Está en nuestro top, 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 top Tres, ¿vale? Madre mía Otro alcance Luego pasamos al cañón, ¿vale? Hay distintos cañones Tiene cuatro tipos de cañones Para mí el mejor Es el FSS Revolution ¿Vale? Tiene Te da alcance de daño Velocidad de las balas Y control de retroceso Va bastante bien Bastante cómodo Y me vio muchísimo Luego aquí, chicos En el apartado Bueno, vamos a pasar a los demás ¿Vale? Luego, por ejemplo En acople Le hemos puesto la empuñadura delantera De Ranger Que le da control de retroceso Y esta mirada al apuntar Va súper bien Porque apúntate de la cadera Muy, muy bien Y eso da un gusto que flipa Y luego aquí tenemos dos cosas ¿Vale? Una es el cargador ¿Vale? Tiene dos tipos de cargadores Ya sabéis que este arma viene con 20 o 25 balas En el cargador Le podemos poner Un cargador de 30 balas O le podemos poner un cargador de tambor Que son 50 balas Obviamente Nada que decir Que hay que ponerle obligatoriamente A este arma El cargador de tambor Súper obligatoriamente ¿Por qué? Porque las escupe balas Como no hubiese un mañana Chicos ¿Vale? Y luego Por ejemplo En miras Lata Ventaja Y empujando la trasera No hemos puesto nada ¿Por qué? Porque hemos puesto un láser táctico ¿Vale? El láser táctico Que es el último que te dan Te da velocidad de apuntar con la mira Te da estabilidad de apuntar Y te da estabilidad de apuntar al andar O sea Desde la cadera Son puntos muy positivos Al tener un láser Pero bueno Ya eso depende de cada uno Si tú vas bien Sin láser Quita el láser Y le pones un empujador de la trasera O le pones una empujada O si quiere Le pones una mira De punto rojo Una Viper La que tú quieras ¿Vale? Yo en este caso He probado un láser Y la verdad Que va bastante bien Pero es decir Que yo se lo quitaría Porque ya he probado mucho Con este arma He jugado bastante con este arma Y es decir Que no me hace falta Una mira Para apuntar bien Desde la cadera Con este arma Y nada chicos Este es el vídeo Bastante cortito Sinceramente Bastante Bastante cortito Un arma que me ha gustado muchísimo Y obligatoriamente Es que es súper obligatorio Si no tienes el calor De 50 balas No vas a poder matar Por lo menos A dos o tres Seguido con este arma Porque Escove muy Pero tiene un daño Muy reducido Así que nada chicos Espero que os haya gustado Que votéis el vídeo Comentadme Que os ha parecido Y nos vemos Por supuesto En el próximo vídeo Suscríbete Si no estás suscrito Un like Se agradece muchísimo Redes sociales Abajo en la descripción Chao